La paz abraza la modernidad con la inauguración del teleférico que promete revolucionar el caótico transporte en esta ciudad a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar. Expectación, asombro y gritos excitados de los niños se sentían por doquier durante las pruebas del teleférico a las que numerosos ciudadanos y escolares fueron invitados. Son 443 cabinas con capacidad para 10 personas que movilizará hasta 3.000 pasajeros por hora y sentido. Es un proyecto bastante bueno, agradable, mi teleférico, no es el mismo nombre, mi teleférico y eso impulsa ya a crear una conciencia más cuidadosa de ellos. Silenciosas a 50 metros del suelo, las cabinas de la línea roja sobrevuelan el cementerio y se elevan hasta los 4.000 metros de El Alto, mostrando una espectacular panorámica. Es una experiencia única en Bolivia, la cual brinda nuestro teleférico y por eso invitamos a todos aquellos extranjeros, bueno, hermanos de esta querida Bolivia, a que pasen a visitar a la ciudad de La Paz. Mil personas, la mayoría bolivianos, pero también de unos 15 países, entre ellos España, México, Cuba y Brasil, trabajan en las obras que incluyen importantes mejoras, como 30.000 metros cuadrados de equipamientos sociales y comerciales y 80.000 metros cuadrados de zonas exteriores. Ser el sistema de transporte público más alto del planeta no es su único récord, ya que también se constituye en la red de teleféricos urbanos más grande del mundo, superando a las de Caracas, Argel, Medellín, Río de Janeiro, Londres y Lisboa. Cuando esté completado, el teleférico de La Paz abarcará una red de 10 kilómetros con tres líneas, 11 estaciones y 77 torres, con una inversión total de 235 millones de dólares. Así, la tecnología no ha tenido más remedio que integrarse con la cosmovisión andina y el omnipresente culto a la Pachamama, la madre tierra.